Las calles se quedan tan vacías Solo se ve tierra y soledad Los comercios se visten de invierno Y el chui se pone a esperar Ya no hay tantas cajas y papeles Ya no hay tanto ruido en la ciudad Fríos tus días, frías tus noches Esta es tu compleja realidad Tenemos que aprender a observar Ciertas historias Tenemos que entender y valorar Pequeñas cosas Ciertas historias Hay tres voces en la madrugada Y hablando un amigo que se va Dicen que las caras van cambiando Y el tiempo y la vida se les va Y las calles siguen tan vacías Solo se ve tierra y soledad Los comercios se visten de invierno Y el tiempo y la vida se les va Tenemos que aprender a observar Ciertas historias Tenemos que entender y valorar Pequeñas cosas Ciertas historias Ciertas historias Ciertas historias Y las calles de antes No, 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 no No, no no, no, no No, no, no No, 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 no